Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor informan de los aspectos a tener en cuenta ante la proximidad del periodo de rebajas. En primer lugar, se considera venta en rebajas aquellas en las cuales se ofrece una reducción de los precios o unas condiciones especiales que suponen su abaratamiento con los precios practicados habitualmente y las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante. La duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada uno de ellos. Estos productos rebajados no podrán ser artículos que no estuviesen puestos a la venta con un mes de antelación a la fecha de rebaja o deteriorados. Las reducciones de los precios tendrán que estar marcados con claridad junto al precio habitual y un establecimiento no podrá anunciar la venta en rebajas cuando ésta afecte a menos de la mitad de los productos ofrecidos. En ese caso, los productos que sí están rebajados deberán estar debidamente identificados y diferenciados del resto. Además, los establecimientos están obligados a aceptar los mismos medios de pago que admitan habitualmente. Por eso, antes de comprar en épocas de rebajas, es recomendable tener en cuenta algunos consejos. Planificar bien las compras, comparar precios y calidades, asegurarse de que el artículo no está deteriorado, informarse de las condiciones de devolución y guardar el ticket de compra para posibles reclamaciones. Y en caso de disconformidad, el comprador siempre podrá solicitar las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía.